necesitamos empezar a empujar esta bandera así que sáquenos con todos mira el otro con la chita mira otro otro mira me disto 15 capas detrás de la buena 4 valkor ya sabes tu paro que lo vieron por favor hagan clip hagan clip de eso ese tipo me guancho tío hagan clip de la chita me guancho